Cuidado, tomar respeto para los mayores Mayores, mayores los del ejército junior A mil dos años no me hacen nada, subo la pierna, doy la patada, yo soy la... ¡Gracias! 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 Gracias. Aplausos. 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 ¡Híjole! ¡Qué padre! ¿Verdad? ¡Híjole! ¡Deberían de ser todos los chaperones! ¡Vámonos con las papillas! ¡Yo soy yo!